¡Suscríbete! Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás aquí, aquí donde te extraño Quisiera pedirte, aquí donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Quisiera pedirte, aquí donde te extraño 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 Quisiera insecurity, es que vuelvas Por nada, dejaste ya de pendejadas y aunque me pagaras vuelvo a regresar Ya no me mandes videos, ni dejes comentarios en mis memorias sociales Ya te bloqueé de todos lados, no sé cómo le haces Para seguir apareciéndote en tantos lugares Por tu santa madre te suplico ser feliz Y a mí deja de chingarme No es que seas mala persona, simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón y te pasaste de culera Por favor ya no me llames, ni menos cuando andas borracha Me caga, no pienses que somos iguales por nada Dejaste ya de pendejadas y aunque me pagaras voy a regresar Ya no me mandes videos, ni dejes comentarios en mis memorias sociales Ya te bloqueé de todos lados, no sé cómo le haces Para seguir apareciéndote en tantos lugares Por tu santa madre te suplico ser feliz Y a mí deja de chingarme Por tu santa madre te suplico ser feliz Por tu santa madre te suplico ser feliz Por tu santa madre te suplico ser feliz ¡Eso! ¡Target, target, target, target! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un, dos, tres! Señoras y señores Señoras y señores Y ahora con ustedes la sonora de Roberto de la Barrera Esta es que es de un señor que es de piloto Reload 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 Es como el agua bendita Es como el agua bendita Es como el agua bendita Tal, 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 tal En la Vanzicaba En la Vanzicaba En la Vanzicaba En la Vanzicaba Juro y ahora La Vanzicaba Llevo la banda, con tanto salsa, para que entre en cabacana. Segúnmigo aquí, Mar Potapau. Segúnmigo aquí, Mar Potapau. Segúnmigo aquí, Mar Potapau. ¡Eso! Target, 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 Target. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Señoras y señores, y ahora con ustedes, la sonora de Roberto de la Barrera. ¡Vuelto! 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 Esta es que es de un señor que es de piloto, 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 piloto. ¡Vuelto! 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 Ya tanto salsa, llego la banda Ya tanto salsa, para que entre esta bacana Cuanto me emocionas Quiero más de lo que te imaginas Aunque nadie, nadie aquí nos mira Ella es una leona, es exótica Cuando ataca todo el mundo se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben, ella es típica Pero me pone mal Pelo suelto, agresiva, siempre sensual Labios gruesos de ella, no puedo escapar Con un cuerpo perfecto y al natural Ella me pone mal Dale mami, vamos a bailar Cinturita mueve sin parar Dale mami, que nada malo nos va a pasar Ven y pégate y pa'ca Al ver que tú te descontrolas No sabes cuánto me emocionas Quiero más de lo que te imaginas Aunque nadie, nadie aquí nos mira Ella es una leona, es exótica Cuando ataca todo el mundo se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben, ella es típica Pero me pone mal Pelo suelto, agresiva, siempre sensual Labios gruesos de ella, no puedo escapar Con un cuerpo perfecto y al natural Ella me pone mal Dale mami, vamos a bailar Cinturita mueve sin parar Cinturita mueve sin parar Dale mami, que nada malo nos va a pasar Ven y pégate y aquí nos mira Ella es una leona, es exótica Cuando ataca todo el mundo se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben, ella es típica Pero me pone mal Pelo suelto, agresiva, siempre sensual Labios gruesos de ella, no puedo escapar Con un cuerpo perfecto y al natural Ella me pone mal Dale mami, vamos a bailar Cinturita mueve sin parar Dale mami, que nada malo nos va a pasar Ven y pégate y pa' acá Al ver que tú te descontrolas No sabes cuánto me emocionas Quiero más de lo que te imaginas Aunque nadie, nadie aquí nos mira Ella es una leona, es exótica Cuando ataca todo el mundo se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben, ella es típica Pero me pone mal Pelo suelto, agresiva, siempre sensual Labios gruesos de ella, no puedo escapar Y pa' los ojos que no saben Y pa' los ojos que no saben Y pa' los ojos que no saben Gracias por ver el video.